Ya tocaste los niños, tocaste los adolescentes y ahora también es una realidad creo de las familias que en casa están los hijos ya más grandes, universitarios o que incluso ya terminaron su carrera pero están trabajando pero que también conviven bajo el mismo techo y que de repente quizá también ahí los padres pueden perderse porque justo como decíamos esta parte pues casi casi ya no les tocó a ellos vivirla así porque muchos de ellos se casaron casi casi o terminando la universidad o sin tener la universidad y así salen de casa entonces creo que esta es una situación relativamente nueva que pueden estar viviendo los padres y que también dicen bueno ahora como lo trato ya no está tan niño, ya es grande, ¿cómo funciona él? Ah, ya no adolescentes sino adultos, ¿eso quieres decir? Sí No Sergio, pues ya ese es otro otro rollo Ese es otro nivel de negociación Sí, ya un adulto que vive con sus padres, ahí ya hay también negociaciones tanto de los padres como del hijo y en ocasiones hay conflicto porque no hay negociación. Te voy a poner ejemplos. Los hijos quieren vivir con los padres o siguen viviendo con los padres porque piensan que no van a poder con todos los gastos ellos solos o a veces saben que sí pueden pero sin embargo pues quieren seguir gastándose dinero en otras cosas, en otros hobbies, un ejemplo. Y entonces los papás también no los hacen responsables de que bueno, a ver hijo vas a vivir aquí pero a ver tú en qué vas a cooperar porque si vivimos ya adultos cuatro pues entre los cuatro vamos a pagar todos los gastos. Es bueno a veces compartís gastos siempre y cuando haya equidad. Y cuando hablamos de etapa adulta, ¿tú más o menos a qué edad o a qué, no sé, etapa de la vida más o menos los podemos identificar? Porque hace ratito te decía, bueno, están los universitarios, están los que ya terminaron estudios, ¿tú más o menos dónde identificarías la etapa adulta? Mira, la mayoría de edad es a los 18 años. La adultez trae consigo, Sergio, muchos ingredientes o áreas donde, imagínate un actor dice que hay muchas personas que no logran esa etapa. No hemos llegado a la adultez. No, porque no eres autosuficiente, no eres, todavía dependes de, hasta a nivel afectivo, hay personas que ya son adultas o mayores de edad pero dependen afectivamente, ay mi mamá, ay necesito, inclusive hasta de la pareja. Entonces, hablando del, por eso está la terapia, Sergio, cuando hay situaciones de conflicto entre adultos, entre una pareja, se generan problemas, hay que acudir a terapia, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no puedo ser una persona autosuficiente? O se diga en el conflicto, más no, ¿por qué está pasando ese conflicto? ¿Por qué están surgiendo esos conflictos? Y la tendencia, ¿no?, de culpar a otros, de victimizarse, de culpabilizarse también por todo. Hay varios temas en ese aspecto, Sergio, pero...